Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información. El proyecto de movilidad que tardó más de tres años en concretarse, llamado Bici León, al fin arrancó esta mañana con 100 bicicletas de las 550 que se cuentan para la ciudad. Durante el acto protocolario, el titular de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, mencionó que para este proyecto se colocó señalética en 122 calles dentro del polígono Centro Poliforum y zonas aledañas, y se instalaron 55 cicloestaciones con una inversión de 7.7 millones de pesos. Para hacer uso de este sistema de bicicletas compartidas sin anclaje, los ciudadanos deberán descargar la aplicación Mobike Latam. Poco después del arranque de Bici León, alrededor de 60 ciudadanos arribaron al arco de la calzada para exigir al gobierno municipal acciones para abatir el cambio climático. Esta marcha es encabezada por Fridays for Future, que será llevado a cabo también en 70 ciudades del país. El contingente, integrado por niños, estudiantes y público en general, se congregó afuera de la presidencia municipal desde las 10 de la mañana y recorrió hasta el arco de la calzada. Ante los más de 30 homicidios registrados en lo que va de septiembre y a pesar de que no hay ningún detenido por estos hechos, el alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló que no está fallando en nada y que es la Fiscalía General del Estado quien debe rendir cuentas sobre las carpetas en las que se logra hacer justicia. Ante ello, el primer edil fue enérgico al señalar que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato son las que llevan los procesos de investigación y refirió que es una premisa falsa vincular a los homicidios con el número de detenidos. López Santillana insistió en que es fundamental que los detenidos por los elementos policíacos queden en prisión preventiva o definitiva. Quédate pendiente de todo el contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.